Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Lotus Emira y bueno, y como dice aquí el título, así es el adiós de Lotus a la combustión interna bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el nuevo coche Lotus Emira sabe despedida como sabemos este modelo deportivo de motor central trasero es un homenaje a la combustión interna y a los Petrolhead que llevaron a la marca con cuartel general domicilado en Hethel al lugar donde se encuentra hasta ahora bueno, será el último automóvil de Lotus sin electrificar y sin hibridar antes de que los coches híbridos también los modelos totalmente eléctricos o incluso los SUV llegan a Lotus y bueno, aún siendo un automóvil deportivo y orientado a un público pasional ya supone un cambio de paradigma con respecto al pasado de la marca automotriz británica bueno, como sabemos es el auto más práctico y utilizable de la marca automotriz bueno, como sabemos el nuevo modelo Lotus Emira se impira en el Lotus Evija a nivel diseño es una máquina más grande que un modelo Elise o Exige con una longitud de 4,41 metros es también más grande que un Alpine A110 o un Porsche 718 Cayman con todo su diseño es reconocible perfectamente como el de una máquina Lotus la forma de las ópticas frontales cautivan a todos y sus superficies angulosas no solamente son bonitas están diseñadas con un gran rendimiento aerodinámico en mente bueno, las branquias laterales y su diseño posterior son aún más parecidos a los de un coche hipercar 100% eléctrico bueno, el nuevo Lotus Emira está construido sobre la evolución profunda de la plataforma del Evora el Lotus Emira reemplaza a los ya jubilados modelos Elise, Exige y Evora como sabemos, es un automóvil más polivalente quizá menos radical a nivel de planteamiento es un vehículo mucho más cercano a un Evora que un Exige bueno, su plataforma es denominada elemental a nivel interno y en principio va a prescindir de la hibridación en contra de los rumores que anticiparon acerca que anticiparon sobre su presentación en cuanto a sus motorizaciones estará disponible con dos opciones mecánicas la primera es un bloque turbo de cuatro cilindros concretamente desarrollado por la por la alemana Mercedes AMG un puntiagudo motor turbo de 360 ACV como potencia todo apunta al M133 de la primera generación del Mercedes Benz A45 MG como sabemos, este motor estará conectado con toda seguridad a una caja de transmisión automática de siete marchas y de doble embriague el nuevo Lotus Emira seguirá estando disponible en un motor sobrealimentado por compresor de tipo V6 de 3,5 litros de origen Toyota y con una potencia de 400 CV este bloque estará disponible con un cambio manual de seis marchas bueno, opcionalmente podrá encargarse con un cambio automático de seis marchas las prestaciones no fueron completamente detalladas pero se sabe que la versión más potente de este vehículo tendrá como velocidad máxima 290 km por hora se sabe que va a acelerar hasta los 100 km por hora en menos de 4,5 segundos y se sabe que su versión más ligera tendrá un peso en orden de marcha de 1,405 kilos por planteamiento se confirma que el nuevo Emira es más sucesor espiritual de un Evora que de un Elis o un Exige un rival para para otros para otros automóviles como el Porsche 718 Cayman bueno, Lotus ha puesto puso un gran énfasis en la en la usabilidad diaria del nuevo Emira en alejarse de esa imagen de automóvil radical e intratable de sus precedores para ello su interior posee multitud de puertos USB para cargar por ejemplo teléfonos móviles huecos por dar objetos en las puertas y también en el tablero de instrumentos o una pantalla de 10,25 pulgadas para el sistema de infotainment elementos que no podían dar por hecho en otros modelos Lotus este sistema es compatible con Android Auto y Apple CarPlay y este y este coche presume de asistencias a la conducción como frenada autónoma de emergencia bueno bueno a nivel de almacenamiento existe un hueco de 151 litros detrás de los asientos delanteros suficiente para dos maletas de cabina a mayores debajo de su capó delantero existe un maletero de nada menos que 208 litros por tanto este vehículo posee posee tanto espacio de carga a bordo como tendríamos en un como se tendría en un SEAT y Visa el nuevo Lotus se mira ya se puede encargar y las primeras entregas tendrán lugar para la siguiente primavera europea bueno por ahora Lotus estima un precio de venta por afinar con los impuestos de cada país en el entorno de los 72 mil euros algo así como 70 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós camifuera chao